Bienvenidos a un nuevo gameplay en español del Zuckerland en 2023. Amigos, espero que disfruten del gameplay y solo pasaba por aquí para recordarte que en el comentario fijado tienes una lista de reproducción con todos los capítulos ordenados. Y si te gustan los juegos de supervivencia no te olvides de dejar un buen like y por supuesto suscríbete. Te recuerdo que todos los días hacemos directo por la plataforma morada, enlace en el comentario fijado. Te dejo con el gameplay y espero que lo disfruten. Let's go. Como ven está amaneciendo. Esta noche yo no dormí. Es decir, si nos fijamos aquí abajo, en la parte de aquí abajo, tenemos la energía y la estamina. Como en la vida misma, si uno, nosotros, o sea, no descansamos por la noche, pues obviamente la misma energía que tenemos al día siguiente no es la misma, ¿vale? Porque tenemos que dormir. Pues en el juego es exactamente igual. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que al principio, al principio de todo, lo ideal es suministrar esto bien. Porque tú piensas que cada vez que tú te acuestas a dormir, cuando te levantas, tienes un montón de sed y hambre. Así que yo personalmente, es mi manera de jugar, por supuesto, evito tumbarme a dormir hasta que realmente lo necesite. Entonces, esto como tip o consejo para que intenten por lo menos los suministros al principio y ya después, un poco más adelante, da igual. Pero al principio, sí que es verdad que viene bien tenerlos un poquito controlados, ¿vale? Luego, el tema del arco y las flechas. Me he creado arco y flechas. Si nos fijamos aquí, nos hace falta una cuerda. Recordar que la cuerda, le damos a esta opción de aquí, la podemos hacer con tela. Ahora, nos crearíamos el arco, ¿vale? Con 10 de madera y una cuerda. Y aparte, nos podríamos crear con 2 de madera, creo que son 10 flechas. Efectivamente, nos creamos 10 flechas. El arco es una cosa que sinceramente les recomiendo hacer cuanto antes. Porque tienen que tener en cuenta una cosa. A nosotros nos van a atacar la base independientemente de que nosotros ataquemos o no. Por ejemplo, yo en los directos estaba tan tranquilo, no había atacado absolutamente a nadie y de repente recibí un ataque a la base. ¿Qué es lo que pasa? Que para defendernos en este lado de la base es lo mejor el arco, porque ni tienes que bajar, ¿vale? Ya lo iremos viendo igualmente cómo va fluyendo la cosa, pero en principio podemos hacerlo bien con el arco. Aparte, el arco no viene bien incluso para matar pescados y todo, que ya verán cómo yo lo hago, ¿vale? Y es una de las armas que yo recomiendo hacer desde que puedan. Con calma, por supuesto, ya saben que primero la lanza y ya luego el arco, ¿vale? Más que nada para que tengan tela, recordad que la tela primero se guarda para la cama y demás. Igualmente, les voy a dejar un primer capítulo donde explico un par de cosas para los que están empezando a jugar les sea un poco más fácil. Así que dicho esto, vámonos al lío. Recordad que habíamos creado esto que es las necesidades básicas, alimentación, hidratación y descanso. A partir de ahora, tenemos que empezar a farmear. Tenemos la isla al 71%, todavía no la tenemos del todo explorada. Así que vamos a explorar un poquito la isla y supongo que en breve nos atacarán. Mira, eso por ejemplo ahí es una balsa de mutantes. Tened en cuenta que si tabulamos y nos vamos a la opción de facciones, aquí tenemos mutantes. Fijarse lo que dice aquí. Islas, en total enemigos 34. Ojito, ¿vale? Si los vamos matando, pues van desapareciendo poquito a poco. Les vamos quitando las islas, les vamos quitando todo. Y lo de las aletas, 100% recomendable. Recordad que en el capítulo también anterior les recomendé el tema de las aletas. Hacérselas cuanto antes, que lo van a notar un montón. Que parece que va volando, tíos, con las aletas. Parece que va volando. Por aquí habían vehículos, que vamos a intentar pillarlos enseguida. Vehículos y de todo, porque yo creo que al final esta zona, no recuerdo si ayer la terminamos de saquear. No, mira, perfecto. Esta caja me la llevo de una, que esta tiene cosas buenas. Perfecto. Los componentes son bastante buenos. Vamos a pillar un poco de aire y ahora volvemos a sumergirnos. Vale. Bajamos. Vale, vamos a darle con el hacha aquí. Ahora, a esto también de aquí. Todo esto lo tenemos que ir rompiendo para que nos cuente el porcentaje de la zona. Si esto no lo rompemos, no nos cuenta el porcentaje de la zona. Uy, espérate que estoy a full. Vale. Vamos para arriba y vamos a dejar esto en las cajas. De hecho, me voy a crear mejor una caja. Le damos a muebles y vamos a intentar construir... Mira, gabinete sencillo, ¿no? Esto no. Caja de munición, ¿no? Por supuesto, ahora no. Vale, esto necesitaríamos cristal. Este no lo he construido. Vamos a construirlo a ver qué tal es. A ver cuánto espacio tiene. Vale, perfecto. Tiene más o menos lo mismo realmente, ¿eh? La flecha esta la vamos a guardar aquí porque ahora no le vamos a dar tanta utilidad. Esto lo basamos para acá. El pañuelo no lo ponemos. La madera la stackeamos para tener un poquito más de hueco. Vale. Esto también se viene por aquí. Que tenemos que hacer un huerto y todo, ¿vale? También. Esto por lo pronto se puede ir quedando aquí. La tela también. Recordar que en el cajón de abajo tenemos cosas igualmente. Volvemos a sumergirnos otra vez en la misma zona. Que por aquí nos quedan cosas todavía por recoger. Mira, la venda esta nos viene bien. El pantalón. Vale, pantalones cortos. Vale. ¿Qué nos queda aquí? Nada más, ¿no? Vale, pantalones cortos. Nos los ponemos. Me gustan más que estos, la verdad. Lo ideal es ir limpiando por zona. A ver, lo que pasa es que hoy, como ya empecé, había dejado el gameplay anterior y empecé otra vez otro. O sea, me refiero al siguiente día, pues estoy un poco perdido. Pero yo normalmente, cuando empiezo a saquear, voy por zonas, tíos. Para intentar completar el porcentaje lo mejor posible. Mira, aquí tenemos un recoveco con cosas también. Vamos a pillarlo todo también. La tela, la tela nos viene perfecto. Al principio, esto lo parchearon hace poco. Al principio no había tanta tela ni de broma. Vale. Por aquí no hay nada, así que nos vamos ya. Estamos al 84%. Vale, no nos queda mucho, ¿eh? Esto es comida, así que... Vale, vamos a subir mejor. Y con el arco de este aquí, los intentamos reventar, ¿vale? Cuidado, no darnos en las supuestas piernas, que no vemos. A ver si lo puedo reventar. Seguimos aquí con el arco. Ahí le he dado. Con el clic derecho apuntamos así mejor. Ahí está. Otra más. Si empieza a correr así es porque le dimos. O sea, que bien. Será un toque. Vale. De pa' acá, ratón. Toma, daba un toque, efectivamente. Otro que estaba un toque. Que los tenía finos con el arco, ¿eh? La verdad. Este lo voy a tocar un poco más. Ahí estaría. El truco de usar el arco aquí básicamente es no sumergirnos, porque si nos sumergimos la cagamos. Y ahí estaría. Reventados. No veas cómo está bajando la comida ahora mismo. Y esto es lo que digo yo. La tranquilidad de decir, bueno, me estoy muriendo de hambre, ¿vale? No pasa nada. Venimos aquí. Ponemos el filete. Venimos aquí. Y tomamos agua. Nos hidratamos. Y nos alimentamos. Vamos un momento abajo porque, claro, vamos a poner un poco de madera. Porque nos queda, si se fijan, tres de cinco. O sea, tres usos de agua. Así que vamos a llenar los cubos un momento porque ahora sí. Tened en cuenta que toda la energía reventada en la parte superior dice que son las doce. O sea, que todavía es temprano a lo mejor porque son las doce del mediodía. Para dormir es temprano. Así que vamos a esperar un poquito. Vamos a llenar esto para tener agua para el día siguiente. A ver si salen los filetes ya de una vez. Igual creo que comer, no estoy seguro, ¿vale? Pero creo que comer no daba también energía, ¿eh? Ahora lo comprobaremos, a ver. Vamos, filete. Ponemos el otro. Comemos. Efectivamente, no daba energía. No estaba seguro, ¿eh? Pero bueno. El tema de la ropa. A mí fue una cosa que me estresó bastante. Lo digo de verdad. Me estresó un montón por el simple hecho de que hay muchísima ropa. Pero, pero, ahora ya no me estresa. ¿Por qué no me estresa? Porque la podemos utilizar para vender. Recordad que tenemos un comercial, o sea, un comerciante, que lo tenemos ahí, ¿vale? Ese que está ahí en el fondo, ese va a comercializar con nosotros. Y digamos que es un trade de trueques, ¿vale? Tú hablas con él y tú le vas dando cosita y si a él le interesa, pues te puede ir cambiando lo que tú necesites. La verdad es que está bastante bien. La isla se me ha quedado al 84%. En algún lado tiene que haber algo más que no lo he visto. La verdad. En algún lado tiene que haber algo más. Y a ver, tenemos esa de ahí que podríamos ir. Esa o alguna cercana. Necesitamos ir a alguna cercana ahora mismo. No nos podemos ir muy lejos. Porque no tenemos barca, por supuesto. Pero necesitamos ir a alguna cercana. Sobre todo para ya empezar a sacar chatarra y demás. Si le damos a construir y le damos a barcos con seis componentes y quince, nos podríamos hacer este barquito. Que esto no está nada mal. O incluso el barco de vela todavía no lo he probado. Dicen que es bastante rápido y bastante bueno. No lo he probado. A lo mejor lo pruebo aquí, ¿eh? Y vemos qué tal es. Mira, este lugar de aquí tiene pinta a los apartamentos de que va a tener un montón de cosas. Así que perfecto. Mira, esta caja ya de por sí no la llevamos. Vamos a pillar aire para sacarla tranquilos. Y vamos a hacerlo de la manera que yo les digo. Vamos a ir poco a poco, ¿vale? Entramos así y vamos a empezar a limpiar. Primero limpiamos esta parte de aquí, esta entrada. Luego miramos por aquí esta parte de aquí afuera. Y luego un bloque. Vamos mirando primero una planta y así, ¿vale? Para ir haciéndolo todo bien y tranquilos. Mira, los componentes me los llevo de una. Si sacamos tela de sobra, me hago el barco de vela, ¿eh? Venga, vamos a subir. ¿Eso qué era? ¿Para componentes? Oh, esto es genial. Piezas electrónicas. Vale, el coche a ver si me da tiempo a saquearlo. ¿Cuántos componentes, eh? Subimos. El tema de la lancha motor está bien. Es rápida, la verdad. No le voy a decir que no. Pero en lo personal, el tema de estar pendiente del combustible al principio, insisto, todo al principio, porque después obviamente ya todo da igual, no me mola nada. Vale, igualmente para gustos, como siempre digo yo, para gustos colores y cada uno tiene una manera de jugar. A mí, en lo personal, no me gusta estar tan pendiente del combustible, así que vamos a intentarnos hacer el barco de vela. Yo me iba a hacer la de pedales, que sé cómo funciona, sé que tiene un estórax, o sea, que tiene un almacenaje y todo, pero vamos a probar el de vela, que no lo he probado y así lo probamos por aquí, porque en la plataforma morada, recordad que tengo una serie y aquí tengo otra. Son independientes, ¿vale? Para mí, ustedes saben que me gusta hacer dos contenidos diferentes y lo quiero seguir manteniendo así. Mirad la cantidad de cosas que estoy sacando de aquí. De apartamento está solo al 5% y solo he sacado en este tramo de aquí. O sea, es que todavía nos quedan muchas cosas, ¿eh? Esto, por ejemplo. A ver si me da tiempo a sacar este coche también. Uy, este casi ni se veía. Este seguro que se hubiese quedado por aquí dando por saco y no hubiésemos sabido que era este el que nos faltaba. Venga. Subimos. Tengo que mirar ahí a ver qué hay ahí. Vale, vamos bien despacio, ¿no? Sí. El carbón, todo esto, todo esto se puede comerciar. Todo el carbón, la ropa. Lo digo porque yo al principio me empecé a gobiar un montón hasta que me dio por llevarlo ahí al comerciante y le empecé a dar todo, tío. Mamá, 5% y solo en este tramo. Increíble. Tengo que subir. Vale. Vamos para la base. Vamos para la base porque se nos pueden empezar a caer las cosas y no quiero. Esto ahora es las 16. Hoy sí que tenemos que dormir. Estamos un poco tocado de estamina. Lo tenemos a la mitad. E igualmente vamos a ver si ya nos podemos hacer el barco de vela para movernos de un lado al otro. Vamos a poner aquí esta pared. Aquí esta. Esta. Vale. Y por lo pronto creo que esto aquí lo vamos a dejar con una puerta. ¿Vale? Aquí le vamos a poner una puerta. Ya luego vamos viendo, por supuesto, la evolución poco a poco. Aquí le vamos a meter una ventana y aquí otra. Aquí la verdad que el tema de mirar por la ventana tiene sentido, ¿vale? Porque cuando nos atacan podemos ver por dónde podemos mirarnos. Ya no solo por estética, ¿vale? Si no es que literal nos hace falta, ¿vale? Ponemos esta aquí. Esa otra aquí. Y esa aquí. Ahora le damos así y las abrimos. Después si las queremos cerrar porque nos disparan o lo que sea, pues lo podemos hacer, pero ya aquí podemos estar pendientes de si nos entran o no. Inclusive podemos poner algo aquí abajo, ¿vale? Para decir, bueno, pues me subo aquí e intento disparar como pueda, ¿vale? Para el barco necesitamos dos de cuerda y ocho de tela. No sé si vamos a tener tanto, ¿eh? No. Pero bueno, lo intentamos. Me queda una de tela, no hay problema. Eso lo saqueamos en breve. Vamos a poner este armario y aquí... Sé que está un poco feo, ¿vale? Bueno, lo vamos a poner así en la esquina esta, sí. Y aquí solo vamos a poner la ropa que nos vamos encontrando porque el tema de la ropa nos va a ocupar un montón al principio. Vale, es hora de dormir. Vamos a dormir. Nos podemos ir a dormir tranquilamente. Son las cinco de la mañana. Buena hora para despertarse, la verdad. ¿Por qué podemos dormir tranquilamente? Porque tenemos preparado ya la alimentación y la hidratación. Sin ningún problema lo tenemos todo ya preparado, ¿vale? Para empezar el día. Venimos aquí, agarramos la carne que habíamos pescado recientemente. Igual también nos deberíamos de preparar cuando podamos la caña de pescar, la verdad. Listo. Vámonos. Así mismo. Nos falta un poquito de comida, pero no pasa nada. Volvemos otra vez a la misma zona, ¿vale? Aquí. Y una vez aquí, vamos a intentar volver a saquear toda esta parte de aquí. Vamos sacando la chatarra. A ver, a lo mejor me van a decir, oye, a lo mejor te renta más hacerte la mochila. ¿Sí o no? Porque sí o no sé. Porque realmente... Mira estos cauchos. Yo me los llevo de una. Porque realmente ahora mismo me interesa más el barco. Porque el barco, al tener un estórax, o sea, al tener más espacio, tú piensa que la mochila, literalmente esta mochila que nos hacemos aquí, el saco, este que tenemos aquí, simplemente nos da una línea más, que está bien, ¿vale? Pero cuando nos creamos el barco, el barco va a estar con nosotros. El barco literal tiene otro inventario. Así que yo creo que a priori, la tela que nos cuesta hacernos, la mochila, lo vamos a emplear en el barco de vela full. E insisto que yo el barco de vela no lo he tenido. No sé cómo funciona, no sé cómo va. No sé si es fácil de usar o difícil. Ya tendríamos para el de pedales. Todo se ha dicho. Pero bueno. Vamos a hacernos el de vela, así lo vemos. Vamos a limpiar este cuartito de aquí y lo vamos haciendo de la manera que les dije. Llevamos un orden. Mira esto, por ejemplo. Vamos a saquearlo. Y ahora, a partir de ahora, ya nos empezamos a meter en los edificios. Creo que por este lado no se nos queda nada. Oh, todo esto bien. Todo esto nos viene bien. Para el comerciante. Ahí dentro no vi nada. Subimos. Es que en un momento nos llenamos el inventario realmente. Todo esto para el comerciante. Lo pueden usar para decorarlo, pero yo personalmente prefiero más para el comerciante. Vamos a ir limpiando poco a poco. Empezamos por aquí arriba. Mira, perfecto. Tela. No sé cuánta tela nos costaba el barco, pero ya más o menos con esto... Ojo, cuidado. Bien. Y madera. Vamos a ver si lo talamos rápido. Vale. La partida que tenemos en la plataforma morada también la estoy jugando en solo. Y vamos avanzaditos, la verdad. Bastante. Mira, hambre y energía. Me lo voy a zampar. Oh, qué guapo esto, eh. La segunda planta. Más tela. Perfecto. Más chatarra. Lombrices para pescar. Tela también. Wow. La tenemos casi, eh. Esto aquí también, pero bueno, no me va a dar tiempo, ¿verdad? Fuero. Vale, subimos, porque encima ya tengo el inventario petado y estoy apurando sin necesidad. Vale, mira. Vamos a poner estas 30 flechas aquí. Que de hecho, dato importante, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, cuando nosotros asaltamos a cualquier lado, o sea, vamos a cualquier isla o lo que sea, siempre puede uno tener flechas o munición o lo que sea en el cinturón. Porque si nos matan, el cinturón no lo perdemos. Perdemos el inventario, lo podemos recuperar, ¿vale? No sé hasta cuántas muertes, pero lo podemos recuperar. Lo que no perdemos es el cinturón. Así que, ojito, cuidado con eso, ¿vale? Yo, personalmente, siempre que voy a saltar un punto, voy a una base o lo que sea, siempre me pongo munición en el inventario. O sea, en el cinturón, perdón. Siempre. Vale, vamos a ver qué tenemos aquí rápido. Oh, nena. Sorpréndeme. Vale. Vaya, por Dios, qué mal está que se caigan ahí, tío. Voy a tener... Sube. Que me traje el cubo sin querer. Vale, por ahora la madera la voy a dejar ahí. ¿Ves? Con el barco hubiésemos subido y ya está. Encima son componentes, tío. Vale, voy a tirar este de chatarra y agarro los componentes. Y ya luego pillamos los demás. Vámonos. Luego venimos. Vamos a llevar esto acá hace un momento. Esto también lo voy a dejar aquí porque esto es para vender. O sea, que... Perfecto. Esto se viene para acá. Esto también. La tela también. Vamos a ver. Barco de vela. Sorpréndeme, amigo. Me falta madera, ¿vale? Madera que no tengo, ¿en serio? ¿No tengo madera? Vale, me falta un poco. Y la cuerda, ¿no? A ver. Vale, no. Sor la madera. Vale, madera tenemos aquí abajo. Por un tubo, además. ¡Ay! Mira, 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 mira. ¿Dónde iba, ratón? Amigo, si yo no llego a tener la base aquí arriba, ya esta gente me hubiese estado rompiendo la base. Pero mira, tranquilamente. Encima, estos son fáciles, ¿vale? O sea, aquí no hay problema. Estos son fáciles. Estos son los mutantes. Con estos no hay problema. Pero fíjate. Si no le iba a tener eso puesto ahí, me lo hubiesen estado liando parda. Ahora sí, nosotros nos venimos a construcción. Buscamos el barco. Le damos aquí. ¡Ay, Dios mío! No sé por qué me temo de que esto del barco no va a ser buena idea, la verdad. El del barco de vela. No sé por qué me lo temo, tío. Vale, asiento, asiento. Conducir. Vale, las velas tendría que ir girándolas. ¡Uy, uy, uy! Vale, vale, vale. Vale, y tendría que ir girando las velas. Vaya, 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 vaya. Vale, esto es más difícil que el otro, ¿eh? Esto es más difícil que el de los pedales. Está guapo, ¿eh? Está guapo, la verdad. Vale, esto es lo que les digo. Lo veis, aquí ya tenemos el espacio. Este icono es básicamente para perderlo. Podemos cambiar el color para no perderlo, perdón. Y aquí tenemos nosotros todo el storage. O sea, todo el inventario de las cosas que podemos guardar, que está bien, ¿vale? Está bastante bien. Porque ahora, por ejemplo, cuando vayamos a saquear, subimos, vamos dejando cosas ahí y tal. Aparte, igualmente, si me puedo hacer ahora el saco, que lo voy a ver, si tengo tela suficiente, lo intentamos hacer y punto. A ver, para empezar, el saco es una cuerda. O sea, sí que vamos a tener, porque la cuerda ocupa poco, le damos aquí, lo creamos, nos venimos a la ropa, buscamos... A la ropa, no, perdón, aquí a utilidad, le damos aquí, nos equipamos el saco, y ya está, ¿ves? Por lo menos un poco más tenemos, pues ya estaríamos tranquilos. Ponemos aquí la tela, ponemos aquí el cuero también, la comida vamos a dejarla haciéndose, la chatarra se va a quedar toda aquí. Ahora nos preparamos un poquito de carne para empezar rápido otra vez a saquear la zona, porque es las 11 de la mañana, no está tiempo, no está tiempito a hacer cosita, ¿vale? Pero preparamos algo, comemos y salimos tendidos. Listo. Comemos y dejamos el otro haciéndose. Lo que vamos y tal, pues... Suficiente. Vámonos en el barco. Insisto, los ataques... A medida... Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, a medida los ataques que nosotros vayamos haciendo, nos van a atacar. En este caso estos son mutantes, no es problema, pero si vamos a una isla donde los enemigos son superiores, tenemos que estar preparados porque esos enemigos van a tomar represalias, ¿vale? Para que lo sepan. Ok. Venga, vámonos al lío. Bueno, pero bueno, esto va más rápido. Literal, ¿eh? Va más rápido que la barca motor, ¿eh? Y más cómoda, de hecho. Porque obviamente no gastamos combustible, la de pedales es demasiado lenta, aparte que más tamina y todo. Pero bueno, ni tan mal, perfecto. Venga, aquí... Le damos a instar velas. No va... Ay, Dios mío. Nos bajamos y a saquearse, digo. A ver, quiero tener el orden de antes, ¿vale? Que no me quiero liar. Para llevar todo limpio. Si no, va a ser esto una auténtica locura, hermanos. Por aquí. Vale, pillamos esa madera. Nos cargamos esta de aquí también. Mira, tenemos ya algo más de tela, perfecto. La tela igualmente, más adelante vamos a pillar. O sea, todo es un problema al principio, después ya no tanto. Pero una alfombra de algas, un mechero... Este edificio ya estaría, como llevamos ese orden. Vamos a pillar esta chatarra de aquí. Pillamos esto otro de aquí. Pillamos esto, que esto es tela. Viene bien. Pues mirad, esta zona de aquí no está nada mal, ¿eh? Para venir al principio no está nada mal, la verdad. Pero nada mal. Porque nos premio bastante la cantidad de movidas que tiene, ¿eh? Aquí mismo tiene que haber una de cosas de locos. Míralo. Ahí está. Espérate. Que se me quedó una cajita aquí. Vámonos rápido. Vámonos al barco. Enseguida. Vale, subimos. Ahí está. Vale. Esto ya lo hemos aprendido. A ver, ¿qué es lo que aprendimos? Construcción. Oh, de metal, amigos. Muro de refuerzo. 4.000 de vida, ¿eh? Ojito. 4.000 de vida. La verdad que hemos estado teniendo suerte aquí, ¿eh? Una sartén. Medicamentos. Que estoy... Ahora mismo me va a explotar la cabeza. Esta es la mejor zona para empezar sin dudarlo, tíos. Sin dudarlo. Y mira dónde estamos, ¿vale? Yo supongo que todo es igual. La isla del náufrago, que es la nuestra, y apartamentos. Y está al 27% nada más. O sea, imaginarse la cantidad de cosas que hay aquí adentro. O sea, es una auténtica locura esto, tío. Una auténtica locura. Ya esta planta de arriba está. Tendríamos que sumergirnos en esta. Y esto... Bueno. 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 Qué locura, tíos. Menuda rentada. Nos queda el último piso. De este edificio. Lo ves empezando así, como les digo. O sea, limpiamos primero la parte de fuera. Tranquilo. Siempre en un orden. Siempre llevando bien las cosas. Se nota un montón porque... Lo vas limpiando. Al final se nos va a quedar algo. Fijo que se nos queda algo, ¿eh? Porque visto lo visto, algo se nos quedará. Vale. Vamos a poner esto aquí también. Esto no lo voy ni a bajar del barco porque creo... No sé si en el próximo gameplay o ahora vamos y lo vendemos. Merece la pena el de vela, ¿eh? O sea, parece una tontería pero merece la pena. Piensa que ahorras combustible, ahorras un montón de cosas. Está bastante bien. Vamos a crear aquí una pared. Hay una cosa que no me gusta nada de este juego. Y es que si nosotros ponemos una pared, no la podemos demoler. Que nos dé los materiales y poner la otra. O directamente poner la otra encima. Tenemos que demolerla, perdemos la gran mayoría de los materiales y luego encima se queda como... O sea, te lo tienes que cargar todo prácticamente. Y eso no me gusta nada. La verdad, nada. A ver, necesitamos otro poco más de espacio. Contenedor este no, este tampoco. Necesitamos más. Necesitamos más cositas. Necesitamos más muebles por crear. Creo que voy a crear otro de estos y lo vamos a poner aquí. Vale, ya los cambiaremos porque la verdad es que son horrendos. Uno solo lo vamos a usar para chatarra. Sé que hay una estantería que es de chatarra pero sinceramente no me gusta. Es súper mala. Prefiero mucho más esto. Está bien porque dentro de lo que cabe estéticamente se ve bonita y tal, pero no. Vale, componentes tenemos bastante. Estoy a gusto con los componentes que tenemos ahora mismo. De esto no está nada mal tampoco tener. Vale, medicamentos también los dejamos aquí. La tela. Es de noche. Yo no voy a dormir. Vale, vamos a ahorrar comida. Vamos a ahorrar de todo. Estamos bien de energía. Esperamos un poco que yo no vaya a dormir. Así que vamos a aprovechar la noche. Vamos a visitar a la vendedora. Vamos a ver qué tiene. Y a ver si nos puede ayudar en algo interesante. Que el vendedor... Madre mía, me tengo que pillar ya el martillo de reparación. Pues me voy a cargar la barca, eh. En el vendedor nosotros realmente podemos saquearlo, ¿vale? O sea, nos podemos hinchar a saquear. Podemos sacar un montón de cosas de aquí. De hecho, si lo ponemos avanzada comercial, está al 0%. Yo ahora no lo voy a saquear porque de noche... Y más me interesa ver qué es lo que ella tiene por aquí. Realmente, que nos pueda vender. Mira, en este caso, esto estaría interesante. Es una cosa que no la vamos a usar ahora. De hecho, mira, las baterías se venden igual. Pero estaría interesante tenerlo de este que podamos. Esto también estaría interesante. La verdad es que no tiene muchas cosas. Pero mira, al final toda esta basura nos las tenemos que quitar. Mira, vamos a ver si nos venden por esto, esto, los dos anillos. Mira, ya con esto, si le quito un anillo... Vale, le tengo que poner uno. A ver, el casco no. Obviamente el casco, la sartén no. Vale, y si le quito esto y le pongo esto... A ver, la idea es... Recuerda que esto es un trueque, ¿vale? Y mira, al final... Vale, por los dos anillos nos vende esto. El scooter subacuático. Esto es lo que tú te pones a lo subnáutica y te sumerge súper rápido. Esto no es malo, la verdad. Esto no es nada malo. Así que nada, lo pillamos, ya lo tenemos, liberamos espacio. Que es lo que nos hace falta. Y a ver, la batería, ¿por cuánto? No la daría esta señora. Vale, ahora mismo por nada de esto. La batería es un poco... Porque si no, tendríamos que esperar a crear la mesa, actualizarla y todo rollo. Vamos a ver si por madera y chatarra y carbón vegetal lo mismo nos la da. Vale, mira, ya está. Fíjate, por madera... Uy, por madera y esto. Me dan la batería, fíjate. Perfecto. Pillamos otra más y ya la tenemos en casa. Que total, al final, esto son cosas, como digo, que siempre nos tenemos que ir quitando. Ah, pero ahora no tengo madera. Bueno, tengo chatarra. La chatarra también la... No, necesito más. Vale, pues... Madera no me queda, ¿verdad? No, madera no me queda. Tampoco le voy a dar. Bueno, voy a intentar comerciarle las semillas estas. Mira, la batería solo tenemos que arrastrarla encima de esto. Y ya tenemos. A ver... Todo esto... Todo esto por una batería, ¿eh? A ver si hay ganga o no hay. No, no hay. Ay, amigos. Volveremos. No pasa nada. Cuchillo de combate que hace daño bien. Pistola, 55. Fíjate, la pistola también la podríamos intentar comprar. Bueno. Poco a poco. Vámonos para casa. Esto lo voy a usar un poco, solo para que ustedes lo vean. Vale, y vean cómo funciona. Mira. Consume mucha batería, ¿vale? Creo, sinceramente, que lo que viene a ser todo en general del juego, lo que es el combustible y todo, como que no está todavía bien equilibrado. Pero mira, de esto, esto lo damos así. Vamos nadando y ahora activamos. Y se nota, en verdad, ¿eh? Se nota la velocidad. Puedes apurar mucho más a la hora de saquear en el fondo y tal. Pero bueno, yo lo uso, yo en los directos lo llevo encima y en los momentos en los que me veo apurado uso de eso y salgo volando. Vamos, literal. Vale, ya comerciaremos otras cosas que nos interese con más cositas que vamos pillando. Importante. Agarramos chatarra. Nos vamos a construir esta mesa, ¿vale? Que esto es importante. Le damos a construir y la plantamos aquí. Esta mesa la vamos a poner aquí. Y ahora, todo esto es lo nuevo que podemos investigar. La ballesta, el hacha de metal, los pernos de ballesta, todo esto, ¿vale? Esta armadura, todo esto, ahora lo aprendemos. O sea, esto es lo que nos pide para investigarlo. ¿Vale? Y luego, para fabricarnos, nos pide otra cosa. Mira, por ejemplo, vamos a crear la ballesta, que sería... A ver si tengo tela. No sé si voy a tener tela, la verdad. Vamos a crearnos una cuerda. Ahí estaría. Y vamos a investigarlo. Y ahí investigamos esto también. Y ahora, para crearlo, nos pide otra cuerda que no tenemos, más esto. Que si le damos aquí a cuerda, a lo mejor sí que nos podríamos hacer una más, porque creo que para otra tenemos. Aquí está. Ya no tenemos más tela. Ahora hay que buscar sí o sí. No me gusta quedarme sin materiales. Esto se ha dicho. Siempre me gusta tener una reserva, pero bueno. Le damos a crear. Y creamos pernos. Y ya con esto, nos olvidamos del arco. Porque la ballesta, la verdad, es que va mejor. Lo se ha dicho. Y ya esto lo guardamos en el armario este, de aquí. Y lo que hacemos es que cuando vayamos a comerciar, lo comerciamos también. Tenemos que buscar tela para hacernos la armadura y el casco, que esto parece que no, pero se nota un montón. Y luego, desde que podamos, buscamos materiales que tenemos, porque ahora mismo tenemos bastantes componentes y caucho, pero poco a poco, para no quedarnos como acaba de pasar sin tela, mejoramos el tema de la mesa de investigación. Yo creo que ni está mal, ¿no? Hemos avanzado bastante. La ballesta está bastante bien, la verdad. Está muy bien. Hace bastante daño en comparación al arco. De hecho, hace 45 y el arco hace 30. No está nada mal, la verdad. Y obviamente, el tema de las flechas hacen bastante pupa, porque piensa que son de metal. Familia, lo voy a dejar por aquí. Espero sinceramente que les haya gustado. Como siempre digo, si te gusta el juego de supervivencia, no te olvides en dejar un buen like. Ayudas al canal y, por supuesto, ayudas a seguir generando contenido como este. Espero que lo hayas disfrutado. Espero que hayas aprendido algo. Espero que te haya entretenido. Y como siempre, nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós.